Y el alcalde del Distrito de Santiago pidió al Ministerio de Salud ser más enérgicos con quienes participen en fiestas no permitidas luego de una fiesta realizada en el Distrito de San Francisco, donde participaron altos funcionarios de este gobierno. Somos partidarios del desorden, nosotros sentimos que este es un compromiso de todos y sí es preocupante que en algunas jurisdicciones se estén dando situaciones de desorden y sobre todo que la máxima autoridad sanitaria del país, en este caso Minsa, no tome cartas preventivas en el asunto. Recientemente se dio una situación fuera de mi jurisdicción, pero es parte de la provincia en la que vivo y sí nos preocupa que ese tipo de desórdenes se esté dando. Yo hago un llamado a todas las autoridades locales, a las autoridades de Minsa, a la Policía Nacional, para que tomen cartas en el asunto y entre todos, demostremos que Veraguas puede salir adelante. Si vemos, el Ministerio de Salud ha ido flexibilizando las normas. Ya se nos eliminó la cuarentena, logramos conjuntamente con el equipo ejecutivo de Minsa, los barridos para el Distrito de Santiago en materia de vacunación y a partir del próximo lunes 16 de agosto vemos el aumento para el toque de queda hasta las 12 de la noche. Entonces, sí hay algunas ventajas que va a crear unificación entre economía y salud, pero le pedimos a la autoridad máxima regente sanitaria Minsa que ponga mano dura, enérgica y que no permita que este tipo de actos se estén dando en la provincia de Veraguas. Gracias. Gracias. Gracias.